¡Ey! 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 ¡Hoy sigue así! ¡Ah! ¡Ah! Así es compañeros en estudio, buenas tardes desde Washington DC, señores. Tenemos este contacto gracias a Da Vivienda, por eso quiero invitarle a usted que está en Estados Unidos a que le envíe su remesa a su familia a través de Da Vivienda. Se puede ganar de manera automática, o sea al instante, 100 lempiras o puede acumular 500 como usted desee. Lo importante es que haga sus envíos a través de Da Vivienda. Recuerde que de esta manera no solamente esté enviando una remesa o esté enviando dinero, esté enviando la educación de su familia, esté enviando el futuro de sus hijos, así que envíe sus remesas con Da Vivienda. A mis espaldas, compañeros de que viva la vida, la Casa Blanca, señores. Alan, teníamos que venir a la Casa Blanca en un sitio, un punto referente de Washington que teníamos que conocer. No podíamos nosotros venir a Washington y no conocer la Casa Blanca. Saludos, compañeros, un gusto saludarles. Miren qué bonito estar acá, señores, algo bastante emblemático y parte de la historia de Estados Unidos. Es parte de la historia de Estados Unidos y parte de la historia, por supuesto, de América, porque pues aquí hay tantas historias de muchos expresidentes de tantos años, de tantas décadas. Y obviamente, pues, es un sitio turístico donde la gente viene, pues, acá con sus bicicletas. ¿Cómo se le llaman, este, mi queridísimo Gerardo, también, ahí está, este tipo de... Con los patines. ¿Cómo se le llaman? Bueno, es que, primero, esas son las bicicletas y las otras son las scooters. Las scooters, las famosas scooters. ¿Cuánto cuesta un scooter acá por la Casa Blanca? Una scooter le cuesta como 20 dólares la hora, pero tiene que bajar una aplicación para poder usarla. Bueno, bastante interesante. Muchos, muchas personas de diferentes países se vienen acá a tomar la respectiva fotografía. Acá exactamente, en esta breja, mire, algo curioso, mi queridísimo Gerardo, aquí, no voy a mencionar nombres, pero exactamente, en esta parte de acá, una persona, un personaje colombiano se tomó una fotografía. ¿Cómo la pose? La pose, a ver. ¿De la pose, señora? Sacala de... ¿Anda a tu celular para buscarle la pose? Acá exactamente, estaba aquí, acá con su hijo. ¿O lo mencionamos? Sí. El famoso, pues, Pablo Escobar, aquí, pues, acá, la fotografía, exactamente, en esta parte, creo que acá, de esta verja. Y, bueno, una fotografía, pues, que le ha dado la vuelta al mundo, icólica. Y así está la situación, señores. Aquí nosotros, pues, desde la Casa Blanca, saludos a todos nuestros hermanos. Vamos a... Venga, amigo, venga, para que platiquemos. Ana Milarito, vamos a ver. Cabe mencionar... Ya vamos a poner la foto. Cabe mencionar... ¡Saludos! Goodbye. Cabe mencionar también que desde que hemos venido, esta zona de Washington DC, compañeros, está súper resguardada. O sea, hay cámaras, literalmente, de todos lados. Si pueden enfocar allá, debajo de los... Si le podemos llamar así, postes de luz, no sé cómo se llaman estos exactamente. Hay cámaras por todos lados. Hay policías federales por todos lados. Hay patrullas por todos lados. Los vehículos tienen que quedarse bastante lejos. Por eso es que rentan los monopatines también, para que la gente se pueda mover. Porque es bastante grande y los carros no pueden llegar hasta acá. O sea, es un lugar bastante, bastante resguardado. La seguridad está garantizada. Y por acá, pues, muchas personas, muchos turistas vienen a tomarse la fotografía del recuerdo. La famosa foto. Ahí están. Vos sos el niño. El niño. Y por acá está haciendo la réplica, ¿verdad? La nama. Ahí están. Miren esa toma espectacular que va a quedar para el recuerdo, señores. Bueno, compañeros, nos vamos a mover. Vamos a despedir este contacto desde la Casa Blanca a nuestras espaldas. Vienen unos amigos salvadoreños. Ahí viene ese locutor de radio también de acá. Es que uno se encuentra de todo, uno se encuentra de todo, para que podamos interactuar con la gente. Ahí van los amigos salvadoreños. Vamos a platicar con ellos. Vamos a platicar con ellos también, excuse me. Para que nos puedan platicar qué andan haciendo por acá también. Hola, chicos. Vengan por acá. Estamos para que viva la vida en HCH. ¿Cuál es tu nombre? Frank U. Francisco. Bueno, Francisco, ¿trabajas como locutor en El Salvador? Sí, así mero. Bueno, trabajé en El Salvador, luego me vine hace como unos seis años para Estados Unidos, exactamente para Alabama. Y bueno, pues ahí andamos desarrollando la locución y la presentación, todo eso. ¿Cómo te ha ido acá en Estados Unidos como locutor? Muy bien, la verdad que muy agradecido. Pues he logrado que muchas personas me vayan conociendo y yo conociendo a muchísimas personas. Así que a mí la verdad me encanta eso de los medios de comunicación y por eso es que conocí a HCH también por medio de redes sociales, medios de comunicación y todo eso. ¿Qué has escuchado de HCH? Uy, no, hombre, todos los pleitos que se agarran por ahí en vivo y todo. No, pero bien bonito todo. Saludos a don Eduardo también por ahí. Don Eduardo Maldonado, saludame a todos mis compañeros allá en Que Viva la Vida, que nos están viendo ahorita. Eso, saludos a Que Viva la Vida. Muchas gracias por todo, de verdad, todo lo que hacen. Yo sé que ustedes son buenos también, muy famosos en Honduras y en todas partes del mundo. Y por eso aquí en Washington también, qué bueno haberlos visto a ustedes. Saludos a todos los del programa. Bueno, muchas gracias, medio. Te dejamos seguir turisteando. Por acá nos encontramos a quienes? ¿Quieres hablar en árabe? Pues no puedo ni hablar español bien. Voy a hablar árabe. No puedo hablar bien español. Menos inglés, peor árabe. Vamos a enviar un saludo para que viva la vida en árabe. So, how do you say? How do you say? ¿Cómo lo dices? Que fe el haal ya, habib el sha'ab. Welcome to White House. Adol Ashabi, el español. I love you so much. There we go. Now, what we want to do is, we want to dance with you guys. Ahora vamos a hablar con ellos, el baile de ellos. Así que Milagros, le voy a dar el micrófono a Milagros y nosotros vamos a hablar con ellos. because you guys say like Habibi, 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 right? So, Alan, Alan, me hace para acá. Alan, me hace para acá. You want to stay here. Okay, hold on, hold on. Habibi, Habibi. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias. Bueno, un gusto, muchas gracias, gracias. Acá la amiga desde España. España es por el mundo, decía. Españoles por el mundo. ¿Cuál es su nombre, hermosa? Montesclaros. ¿De dónde se viene? De Madrid. Madrid, España. ¿Y anda de paseo? Andamos de paseo, viendo la Casa Blanca. ¿Con quiénes se viva? Con mi marido, con mis amigos, mis compañeros, con todos. Saludos a todo Honduras. A todo Honduras, un beso para todos los hondureños. Beso español, bien rico. Beso. Hombre, ¿dónde está tu marido? Mi marido, allí. Marido, ven para acá. No, uy, mi marido no quiere, no quiere. Le da vergüenza, le da vergüenza. Le da un burro. Pero usted es otro rollo. ¿Eh? Usted es otro rollo, es otra onda, como decimos los hondureños. Que sí, que sí, que sí. ¿Y por qué no le mando un saludo a nuestra gente que viva la vida desde una amiga de España? Una amiga de España os desea, os da un beso enorme y os dice un ole, que viva la vida. Ole por vosotros. Españoles por el mundo, muchas gracias, hermosa, gracias. Bueno, compañeros, vamos a despedir este contacto desde la Casa Blanca en Washington, D.C. Nosotros nos quitamos para cerrar con esta espectacular imágenes de José Oseguera, señores. Gracias a la vivienda. Regresamos a Estudios Principales. Qué rico suena el rock ahí al fondo. Mirad, hay una banda de rock. ¡Japare, compañeros!